Todos sabemos que Britney ha pasado por mucho en los últimos 12 años, que perdió sus derechos ante la corte y que su padre, que es su tutor legal, controla todos los aspectos de su vida. Desde si va a hacer shows o si se puede ir a comprar un café, si alguien puede visitarla, si puede conducir un auto o no, si puede viajar, si puede tener hijos, casarse, qué música va a sacar o si directamente va o no a sacar música. Esto es, como le dicen en inglés, un conservatorship o una tutoría y esto generalmente se reserva para personas que están muy mal mentalmente o que están seniles, con demencia, muy enfermos. También sabemos que los fans no paran de protestar con el movimiento Free Britney y que el hashtag ya se volvió mundial y que su padre define todo el movimiento como un chiste y como teorías conspirativas y que su hermano dijo en una entrevista recientemente que ni siquiera sabía de qué estaban hablando y que además las mujeres en su familia querían hacer lo que les diera la gana. A lo que el entrevistador respondió, sí, están en su derecho constitucional de hacer lo que les dé la gana. Yo soy Daniela Dos Santos y si no sabías todo esto, te aconsejo que antes de ver este video, que es la actualización del caso de Britney, veas este video que te voy a dejar por acá, o por acá, en donde te explico absolutamente todo lo que se maneja públicamente sobre el caso. ¿Qué does Free Britney mean from your understanding? What are all these people speaking about when they're trying to say Free Britney? That I don't quite know what their meaning is, you know, because as I said, I don't follow it that well. But I am aware that they feel like, you know, like it's, I don't know, maybe she's being confined or something, or held against her will in some capacity, but I can't really, you know, I can't speak for them. Have you ever seen anything that led you to be concerned that your sister was being held against her will? Oh, every day. No, I'm joking. I mean, like, the women in this family are very, very strong-minded and have their own opinion, and they want to do what they want to do. And as much as I admire that as a guy and being like one of two guys in this entire family, it kind of sucks, man. I'm not going to lie. But that might not be entirely new or progressive. I mean, saying, you know, the women, you know, they're strong-minded, they want to do what they want to do, kind of constitutional. I mean, yeah, and they have a right to do that, you know. Right. But, you know, like, I'm sitting here and I have my daughter, I have my sister, her two daughters, and it's like, you know, you don't get a vote around here, you know. She's been in this thing for quite some time now. Obviously, there was a need for it in the beginning that, as I assume everyone knows, you know, the issues that were going on. And now, you know, they made some changes, and, you know, all we can do is kind of hope for the best. Was it initiated by someone in the family, the request for it, or was it by outside officials? I don't really know, actually. I don't really know how that went down. I mean, she's always wanted to get out of it. But it's, you know, it's very frustrating to have, whether it's someone's coming in peace to help, or they're coming in with, you know, an attitude, like having someone constantly tell you to do something. It's got to be frustrating. So, yeah, she's wanted to get out of it for quite some time. What level of that is the reality? Who knows, you know? It's like. When you say that, meaning you're not sure if she means what she says? Well, I mean, think about it, she's been surrounded by people and a team of people since she was 15. So, at what level does everyone just walk away, or at, like, what level does that get reduced, you know? Right, but I'm gathering that what you're saying is that maybe, I don't want to put words in your mouth, that maybe you ask her certain things, she answers, and you're not sure that if she's answering, she's either being 100% truthful, or if she, what, knows what she's saying? I'm just not clear. Or, just like, I mean, I know what she wants, but I'm just saying, like, you know, at the end of the day, what is the reality of that? You know? Like, what would that be in practicality? Yeah, yeah, the practicality that, oh, so are you going to call and make reservations for yourself today? Well, since the 2nd of agosto, that I showed you the previous video, which, of course, thank you very much for the receptivity, I don't know what I can't believe yet, have happened many things, some raras and others that seem to be good. So, we're going to find out that the mother of Britney had asked the court to be part of the tutor, or to be co-tutora, with her father, or with who she was in charge, to be able to have access to the finances of Britney, to be able to know what she's doing with her money, and to be able to know what she's doing with her money, because only the tutor and the medico encargado are the people who can know what she's doing with Britney. Todo el punto de esto es saber qué le están dando a su hija, qué medicinas le están dando, ya que Britney se niega a tomarlas, dice que se siente mucho mejor sin ellas, y se cree que le están dando medicamentos para la bipolaridad cuando realmente no está diagnosticada con esta enfermedad. El pasado 22 de julio se hizo una audiencia por Zoom para ver si la madre podría convertirse en co-tutora o tutora de Britney, y a pesar de que se presentaron 10 personas, la audiencia fue aplazada porque Britney no se pudo presentar por problemas técnicos. Y uno pensaría, ¿por qué la madre de Britney no pidió ser la tutora desde un principio? O sea, ¿por qué le dejó todo este trabajo al padre? Pues bueno, ella misma dijo en una entrevista que en ese momento Britney necesitaba mano dura y que su padre siempre ha tenido una relación más dura con ella. Además dijo que las madres son más dulces y dan su brazo a torcer más fácilmente. Britney siempre ha dicho que ha tenido una muy muy buena relación con su mamá, mejor que con su papá, y no olvidemos que la mamá de Britney fue la que la llevó a ser hoy en día quien es. Britney se queja de que su padre la trata todavía como una niña y no quiere que esté involucrado en su tutoría. Yo personalmente pienso que su padre más que tratarla como una niña, la trata como un cajero automático. Más después de ver este video que me hizo sentir súper mal porque sale el equipo de Britney, Lou Taylor y su padre, y sinceramente la tratan como si fuera una esclava. Se los dejo para que lo vean y saquen sus propias conclusiones. También sabemos que el padre de Britney en el 2019 se enfermó cuando ella estaba en los ensayos para su nuevo show en Las Vegas, Domination, y a Britney tenía cuatro años haciendo un show seguido en Las Vegas. Si quieres más información sobre esto y cómo lo sé, está en el video anterior. A todas estas, el padre se retiró de ser su tutor legal por motivos de salud y motivos personales, y la tutoría quedó en manos de Jodie Montgomery, que previamente ya era su manager de asuntos relacionados con la salud. Y que además con su esposo tiene una firma fiduciaria que se dedica a administrar bienes, dinero, fideicomisos, o sea que tiene toda la experiencia que el padre no tiene para administrar su dinero. Ya que Britney tiene un fideicomiso revocable para que su fortuna sea repartida a sus hijos en el momento de su muerte. Pero lamentablemente su rol como tutora es temporal, por eso Britney presentó una petición ante la corte en donde se opone firmemente a que su padre Jamie vuelva a ser su tutor. Y pedía removerlo permanentemente del cargo, así que Britney pidió al acorde que en vez de que su padre sea su tutor, que permanezca siendo Jodie Montgomery, su tutora legal. Y que su dinero sea manejado por una empresa especializada, como es lógico, y no por su padre. Y para esto se propuso la agencia Bessemer Trust, que maneja patrimonios de empresas muy importantes como Apple, Microsoft, Amazon. Al parecer todo esto es una estrategia, según los abogados por Britney o Lawyers for Britney en Twitter, que es una cuenta manejada por abogados que se dedican a analizar el caso, porque es un caso complicado. La mejor manera de que Britney consiga su libertad es empezando por remover al padre de la tutela, ya que es el mayor opositor en que la tutela se termine. Para que así la persona que quede a cargo en la tutela, pues pueda eliminarla. Porque al parecer es muy difícil que este tipo de cosas se eliminen así, de una sola vez. Obviamente su padre se opone a esto, y claro, si se está ganando un sueldazo, el señor hizo 128 mil dólares por ser el tutor de Britney. Eso es lo que gana por cuidar a su hija. Y además en el 2019 Britney se ha gastado en tribunales, y leo, un millón doscientos dos mil quinientos cuatro con treinta dólares. Imagínense lo que debe ser pagarle a un montón de abogados toda esa cantidad de dinero para que trabajen en tu contra. Es una locura. Para que permanezcas presa, o sea, le pagas a los abogados para que te mantengan presa. Britney también pide que, bueno, que la tutela permanezca, pero que sea un poco más flexible, con cosas como que pueda manejar su auto. Además de todo esto, pide que los detalles de su caso, al igual que los detalles de sus expedientes médicos, se hagan públicos. Que todo el mundo tenga acceso a ellos, a lo que su padre se opone, ya que piensa que esto puede perjudicar permanentemente su carrera y a sus hijos. Y les leo textual lo que se dijo en la corte, ¿ok? Britney no ha demostrado ante los tribunales que tiene la capacidad de comprender las consecuencias de la renuncia a su privacidad. El señor Spears ha buscado a lo largo de los años proteger a su hija del dolor que inevitablemente le causaría el acceso libre a la información. Se lee en el documento legal obtenido por los medios estadounidenses. Depende de la corte de California decidir qué es lo mejor para mi hija. No es asunto de nadie más, dijo Jamie al New York Post. Cuando la campaña Free Britney tomó fuerza. Todos estos teóricos de conspiración no saben nada. El mundo no tiene ni idea. Bueno, pues señor, si el mundo no tiene ni idea, ¿qué tal si le decimos al mundo lo que está pasando, verdad? En vez de tener tanto misterio. Personalmente yo creo que Britney quiere que el mundo tenga acceso a sus expedientes médicos para que dejen de pensar que ella tiene algún tipo de trastorno mental. Es probable que Britney lo que esté sufriendo de ansiedad, de depresión, quizás algunas cosas más, pero no tan grave como lo pintan. De hecho, desde el documental de Britney for the record, que hay unos pedazos en mi video anterior, ella dice, hay muchas cosas que están pasando en mi vida que el mundo no tiene ni idea y yo quiero que las sepan. O sea, desde hace, eso fue hace como, no sé, como ocho años ese documental y todavía el mundo no lo sabe. Obviamente esta mujer quiere hacer cosas y no la dejan. Obviamente a su padre le conviene seguir manteniendo la imagen de que Britney tiene algún trastorno mental, ya que así él puede seguir siendo su tutor. Lamentablemente la corte decidió que su padre va a seguir siendo su tutor hasta enero del 2021. Otra cosa agridulce para los fans que pasó en estos últimos meses es que Jamie Lynn Spears, su hermana menor de 29 años, es la que maneja ahora el fideicomiso revocable que hay para los hijos de Britney en casos de su muerte. Y además el primer paso que ella quiere dar es empezar a repartir ese dinero en cuentas y dejarlas congeladas. Cuando esta noticia salió yo me fijé en los comentarios y los fans decían que el padre hizo esto en secreto desde el 2008, pero la noticia salió ahora y dicen que Britney pidió esto en la corte. De eso no estoy muy segura, no sé si lo puso el padre o si fue una decisión de Britney. A pesar de que Britney dice que ella y su hermana son mejores amigas y que Jamie Lynn es extremadamente responsable, los fans no saben qué creer porque no saben de qué lado está Jamie Lynn. Ya que en Instagram refiriéndose al episodio de Kanye West, Jamie posteó una captura de pantalla de un tuit que puso la cantante Halsey diciendo esto No bromeo, he dedicado toda mi carrera a ofrecer información sobre el trastorno bipolar y esto me perturba y estoy perturbada por todo lo que veo. Un episodio maníaco no es un chiste, si no puedes ofrecer entendimiento o simpatía ofrece silencio. A lo que un fan contestó, ¿qué dices sobre el obvio problema de salud mental de tu hermana y por qué no hablas sobre eso? Y ella respondió muy a la defensiva diciendo No tienes derecho a asumir nada sobre mi hermana, yo no tengo derecho a hablar sobre su salud y sobre sus asuntos personales. Ella es una mujer imparable, fuerte y ruda y eso es lo único que es obvio. Y si vamos a su Instagram, borró el post y no tiene ninguna foto con Britney desde el 2017, de hecho borró casi todas sus fotos. Tiene fotos con su madre en su boda, con sus hijos, con su esposo, con todo el mundo, con su padre, pero con Britney desde el 2017. Además, todos los posts de Britney en Instagram son cada vez más y más y más raros. Es cada vez más obvio que esa cuenta no la maneja ella. Vemos la misma foto una y otra vez, con distintos filtros, el mismo cambio de ropa en 800 fotos diferentes, que se ve que para mí, esta es mi teoría, ojo, esto no es oficial, esto es lo que yo pienso cuando veo ese Instagram. Debe ir alguien una o dos veces al mes a su casa y le debe decir, ponte ahí para tomarte unas fotos y subirlas. O ella se tomará unas cuantas fotos y las mandará así como, bueno, sí, estas son las fotos, súbanlas. Además, me imagino que se dieron cuenta de que se ve muy real todo porque ella no monta historias nunca. Entonces empezaron a montar historias de poses de yoga, de fotos viejísimas que ya todos vimos hace mucho tiempo. Además de eso, hace poco subió una historia diciendo que estaba haciendo un proyecto nuevo, que era Project Rose, que a la gente le podía parecer rara las cosas que ella subía, pero que todo era por ese proyecto. Entonces empezó a subir un poco de fotos de rosas y flores y cosas así que, ¿qué es todo tan raro? En su más reciente post de Instagram sale montándose en un avión con su novio, pero ni siquiera sale dentro del avión. Y luego salen unos videos como random de ellos caminando por una plaza, caminando por una playa, no hay ni un alma. Todo su Instagram parece una compilación de viajes y fotos viejas para dar la sensación de que ella sí tiene libertad, que sí puede salir, sí puede viajar, sí puede hacer su vida normal y no está encerrada en su casa como todos dicen. Sinceramente yo espero que en la próxima audiencia a Britney se le conceda cambiar de tutor o por lo menos adherir a su mamá a la tutoría para saber de verdad qué es lo que le están haciendo y que además se le conceda poder hablar libremente de su caso. Porque ella lo intentó hacer en una entrevista en un programa británico y cortaron todo, se supo porque el programa tenía público en vivo. Porque a pesar de que hay mucha información que se ha ido haciendo pública y se ha ido filtrando, nadie sabe con certeza qué es lo que está pasando allí, solo ella. Interrumpo este video porque mientras he editado salieron muy buenas noticias para Britney y se las voy a contar. En la audiencia del pasado 14 de octubre se decidió que gracias a Sam Ingham, que por lo que entiendo es el abogado que le puso a la corte para velar por sus intereses, Britney por fin, después de 12 años, podrá elegir a un equipo de abogados que pelee por su libertad y apoye a este abogado para lograrlo. Ya que el padre de Britney tiene un equipo enorme de abogados que lo ha pagado todo este tiempo, imagínense con el dinero de quién. De su hija, obviamente. A lo que el padre respondió presentando una moción en contra y diciendo que le daba mucha tristeza que su hija gastara su dinero en eso. Bastante irónico, ya que su hija ha pagado en el 2019 alrededor de 1.200.000 dólares en facturas de la corte para mantener la tutela. También hubo toda una polémica en los medios amarillistas en donde se dijo que Ingham, su abogado, comparaba a Britney con un paciente en estado de coma. Frase que se sacó por completo de contexto cuando realmente se dijo hasta los pacientes en estado de coma tienen derecho a un abogado que hable por ellos. En la audiencia anterior también se exigió tener información sobre qué se está haciendo con el dinero de Britney. Pidió ver los números y dijo que se tardaran lo que necesitaran pero que los mostraran, ya que se cuestiona por qué se está gastando tanto dinero de la cantante y a dónde está yendo ese dinero. Su abogado también afirmó que Britney no quiere seguir dando conciertos, a lo que su padre respondió que tenía que ser ella misma la que fuera a la corte o que escribiera una declaración jurada diciéndolo. Pues si venía de la boca de un abogado todo se quedaba en rumores y al final se contradice el mismo porque si viene de la boca de su padre no serían también rumores. A lo que respondió el abogado de Britney que bajo sus circunstancias ella no tiene la capacidad mental para presentarse en una corte o firmar ningún documento legal. Así que bueno, todo parece pintar bien para Britney, creo que esta vez está un poco más cerca de conseguir su libertad y por eso tenemos que estar contentos porque por fin su dinero va a usarse para su beneficio y no para trabajar en su contra. Yo desde el punto de vista humano creo que esta mujer que ha trabajado tan duro desde que era una niña, que además es generosa y ha compartido su fortuna con todos los que la rodean, que le ha dado trabajo a toda su familia, que es una buena madre, que es una madre dedicada, que ama a sus hijos más que cualquier otra cosa, merece mucho más que tener este montón de parásitos chupándole la existencia alrededor de ella. Así que bueno, ya veremos qué pasa, ya veremos si deciden cosas buenas en su próxima audiencia, ojalá que sí, la cosa pinta como de que por fin Britney está teniendo abogados que trabajan para ella o por lo menos un abogado que es el que más se nombra que trabaja para ella. Creo que tiene mucho que ver con el cambio temporal de tutoría que hizo su padre con Jodie, por eso les digo que es muy importante que saquen al padre de la tutoría y que entre Jodie o entre su madre o quien sea, que ayude a que Britney pronto, quizás en uno o dos años, vuelva a ser libre. Porque además sabemos que toda su carrera ha ido en picada, a pesar de que ella ya hizo muchísimos millones y sigue haciendo muchísimos millones. Es una de las artistas más productivas que hay, o sea, ella no ha tenido realmente pausas para descansar en toda su carrera. Sí es verdad, como fan de Britney, que soy, que su música ha ido en declive y sus shows y su baile y absolutamente todo ha ido en declive desde que su padre tomó el control de su carrera. Si vemos la diferencia de su álbum Blackout, de lo que habíamos visto desde su primer álbum hasta Blackout, en Blackout había toda una madurez musical y todo un estilo distinto y más oscuro y más maduro que lo que se empezó a manejar desde la tutoría. A pesar de que el álbum Circus me encanta, que fue el álbum en donde empezó la tutoría de Britney, en donde ella ya dejó de tener poder sobre su carrera, y la realidad es que de sus siguientes álbumes se rescatan buenas canciones, sí, se rescatan buenos shows. No es la misma Britney del principio, no es la misma ni emocionalmente ni físicamente, a pesar de que se ejercita un montón, sabemos que por tomar antidepresivos pierdes elasticidad, pierdes las ganas de muchas cosas como bailar, y ya se le ve en el escenario como que realmente no tiene muchas ganas de estar ahí, porque incluso se le ve mucho más activa en los ensayos que cuando está en el escenario. Además ella tuvo dos operaciones de rodilla y se rompió un tobillo, o sea que ella no puede bailar como antes, pero estoy segura de que si ella pudiera volver a hacer las cosas a su manera, sería una Britney muchísimo más exitosa, porque tendríamos un poco de la Britney del principio, que ahora está mucho más madura, que ha pasado por muchas cosas, pero que es más real que la Britney que hemos visto desde que su padre maneja su carrera. Esta es mi opinión muy personal, ustedes pueden creer lo que ustedes quieran, esta es mi opinión como fan de Britney, como una chica que creció escuchando Britney toda su vida. Si te gustó este video, si te informó, si aprendiste algo, por favor te pido que me regales un like, que lo compartas con tus amigos, que te suscribas a este canal y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que monte video, y además te dejo allá abajo en la cajita de descripción mis redes sociales para que me sigas. Mi nombre es Daniela Dos Santos y muchísimas gracias por ver. Bye.